Gracias, buenas noches. Para desviar el tramo del río Masacre que se encuentra en territorio haitiano, se requiere de resultados de una investigación científica, la cual conlleva mucho tiempo. Así lo explica el ambientalista César Vargas. ¿Por qué? Porque el desvío de los ríos puede provocar erosión, puede provocar distorsión y pérdida de biodiversidad, pérdida de humedales, acumulación de sedimentos en un lugar, erosión en otros lugares, pérdida de paisajismo. Pérdida de actividades económicas, afectación a actividades culturales asociadas a las personas que están ahí, imposibilidad de pesca, imposibilidad de captura de fauna asociado a los ríos, como son cangrejos, ostras, camarones, pérdida de capacidad para también el suministro de agua. El coordinador del movimiento sociocultural de los trabajadores haitianos, Joseph Cherubín, dice no estar de acuerdo con la propuesta de Abel Martínez. Los dos países tienen que ser beneficiosos del río, en un río que se beneficia a ambos países, entonces en diálogo. Lo más cómodo para la República Dominicana ahora sería actuar de la misma manera en que está actuando Haití. Para la experta en Derecho, Pablita Cabrera, la propuesta del aspirante a la presidencia viola normas y disposiciones legales. Si nosotros incurrimos en esta falta que está incurriendo Haití y hacemos lo mismo que ellos están haciendo, entonces internacionalmente seremos mal vistos. Por tal razón, lo recomendable ahora es lo que está haciendo el presidente, cerrando sus fronteras. Para Abel Martínez represar el río Masacre y desviarlo hacia República Dominicana, terminaría el negocio del empresariado haitiano, en el que los nombres se mantienen en lo que califica se encuentran bajo un velo de misterio. Retorno contigo.